San José, el niño Jesús Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño, que ha nacido yo Oigo usted, señor José, no le arrime usted la cara, que se va a asustar al niño Con esas barbas tan largas, pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño, que ha nacido yo Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño, que ha nacido yo Pastores, venid, pastores, llegad, adorar al niño, adorar al niño, que ha nacido yo Ya ha nacido yo Ya ha nacido yo Ya ha nacido yo Ya ha nacido yo Una banderita suena Una banderita suena Yo no sé por dónde irá San Mirandillo, Arantandillo San Mirandillo, Arantandillo Cabo de guardia, ahora está San Mirandillo No me despiertes, San Mirandillo No me despiertes, San Mirandillo No me despiertes, San Mirandillo Que ahora mismo se dormirá San Mirandillo, Arantandillo San Mirandillo, Arantandillo Cámelo de guardia, le testo Quiero dormir una tardada, como los rayos del sol Salmirandillo, arantandillo, salmirandillo, arantandam Campo de Guardia Letra está, Campo de Guardia Letra está La fratanda andada en la cuna, pereza niña en la cuna En el portón de Belén, que no hay rabatón Como adorar a ti, como asentó a dorar La fratanda andada en la cuna, pereza niña en la cuna En el portón de Belén, que no hay rabatón Como adorar a ti, como asentó a dorar La fratanda andada en la cuna, pereza niña en la cuna En el portón de Belén, que no hay rabatón Como adorar a ti, como asentó a dorar La fratanda andada en la cuna, pereza niña en la cuna, pereza niña en la cuna En el portón de Belén, que no hay rabatón Como adorar a ti, como asentó a dorar En la puerta de mi casa, voy a poner un petarro Para reírme del que venga, a pedir el aguinaldo Pues si voy a dar a todo, el que pide noche buena Yo sí que voy a tener, que pedir de puerta a puerta Arre borriguita, arre burra arre Anda más deprisa, que llegamos tarde Arre borriguita, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también En el cielo hay una estrella, que a los reyes magos guía Hacia Belén para ver a Dios hijo de María Cuando pasan los monarcas, sale la gente al camino Y alegre se va con ellos, para ver al tierno niño Arre borriguita, arre burra arre Anda más deprisa, que llegamos tarde Arre borriguita, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también Hacia el portal de Belén Se dirige un pastorcillo Cantando de esta manera Para alegrar el camino Ha nacido el niño Dios En un portal miserable Para enseñar a los hombres La humildad de su linaje Arre borriguita, arre burra arre Anda más deprisa, que llegamos tarde Arre borriguita, vamos a Belén Que mañana es fiesta y al otro también ¡Bien! ¡Bien! Mi pueblo entero Mi pueblo entero Cantando alabanzas Humildes y ricos Lo atan Señor Que Jesús nacía En pobre pesebre La tierra se ilumina La tierra se ilumina ¡Bien! La tierra se ilumina ¡Bien! 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 Venid, pueblo entero, cantando alabanzas, humildes y ricos lo atan, Señor. Jesús nacía en poder de sede, la tierra se ilumina, la tierra se ilumina, la tierra se ilumina, la tierra se ilumina. Amén. 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 Amén.